En Alemania ponen a Claudio Pizarro como ejemplo de profesionalismo y consideran que Cristiano Ronaldo lo tiene como uno de sus modelos a seguir. El bombardero de los Andes no solo dejó huella en la Bundesliga por los 197 goles que lo transformaron por un buen tiempo como el máximo goleador extranjero. De Pizarro se destacó también su gran dedicación como profesional. Jamás estuvo envuelto en un acto de indisciplina, siempre fue noticia por sus actuaciones en la cancha. La vida ordenada que tuvo le permitió jugar hasta los 41 años en una liga muy competitiva como la germana. No muchos pueden jactarse de mantener un buen nivel por mucho tiempo. La gran carrera de Claudio empezó cuando firmó por el Werder Bremen, club en el que tuvo hasta cuatro etapas. De 1999 al 2001, del 2008 al 2012, del 2015 al 2017 y del 2018 al 2020. Sin embargo, fue en el Bayern Múnich donde se hizo conocido en todo el mundo. Los bávaros pagaron 9,5 millones de euros por su pase y el peruano se lo retribuyó con muchos goles y títulos en dos ciclos, del 2001 al 2007 y del 2012 al 2015. También tuvo pasos fugaces por el Chelsea 2007-2008 y Colonia 2017-2018. En esos equipos su cuota goleadora no fue significativa. Hasta el día de hoy Pizarro ostenta varios récords que le permiten ser uno de los futbolistas históricos de la Bundesliga. Anotó goles de manera ininterrumpida durante 20 temporadas y es el jugador de mayor edad en marcar un tanto con 40 años y 213 días. Con 153 conquistas es el máximo artillero en la historia del Werder Bremen y se ubica en el top 10 de goleadores del Bayern Múnich. Ahora y siempre, leyenda. Así lo despidió el club muniqués cuando el bombardero colgó los botines. Para convertirse en un futbolista tan reconocido, Claudio señaló que no solo fue necesario el don con el que nació, sino también muchos sacrificios para cuidar el físico, el entrenamiento, el descanso y sobre todo, una buena dieta le ayudaron a alcanzar sus metas. Su alimentación en los últimos años fue clave para jugar durante tanto tiempo. Recurrió a un especialista y eliminó las papas, leche de vaca, tomate y chocolates. Si quiero seguir jugando, así es como lo tengo que hacer, confesó cuando tenía 37 años. Ese profesionalismo y dedicación de Pizarro es el camino que también tomó Cristiano Ronaldo en los últimos años, con una estricta dieta que le permite rendir al máximo. Con 36 calendarios y dos temporadas firmadas con el Manchester United, CR7 adelantó que a su carrera todavía le quedan muchos partidos por delante. El bicho, como lo hizo el bombardero, tiene pensado jugar hasta después de los 40. Y en Alemania aseguran que el peruano es el espejo donde el uso se mira todos los días. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Claudio Pizarro fue uno de los futbolistas más admirados por su profesionalismo? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.